La verdad que andamos con mucha info y arrancando un año con muchas expectativas, sobre todo por eso, porque bueno, venimos ya de trabajar cuatro años en la Agencia Universitaria y la continuidad de esta política pública para nosotros es para celebrarla. La verdad que nos parece muy interesante, no solo desde nuestro punto de vista, sino porque creemos que eso tuvo un impacto significativo estos cuatro años, digamos, de pensar Posadas como una ciudad universitaria, con todo lo que implica eso, digamos, haciendo un análisis desde las alternativas académicas que tiene para ofrecer, en términos de infraestructura, en términos económicos, lo que implica para la ciudad. Y por supuesto, no nos quedamos solamente en la idea de dar a conocer lo que tiene Posadas, que es un paso importante, porque hoy Posadas tiene más de 200 carreras para estudiar. Nosotros en el 2016, cuando hicimos el primer relevamiento, Posadas tenía 180 carreras, hoy estamos por encima de las 210 carreras, y eso es importantísimo, porque este 2020 se sumaron nuevas alternativas para estudiar, y eso nos pone en un mundo bastante complejo, porque en realidad siempre se reduce, digamos... ¿Cuántas hay ya? 210. ¿210 carreras? 210 carreras para estudiar, y bueno, es como que te sorprende un poco, y es mucho lo que tenemos, Posadas tiene 5 universidades, 42 institutos de nivel superior, ubicados en distintos puntos de la ciudad, que también eso es importante, y es importante enfatizar, porque bueno, no todas las instituciones están concentradas en el centro de la ciudad, que eso te permite también trabajar mucho. Nosotros laburamos mucho esa idea también, y reconocimiento de las instituciones, porque le da la posibilidad a quienes viven en los barrios alejados de la ciudad, también cursar en su propio barrio, digamos, ¿no? El gobierno provincial, desde el sinceramiento tarifario de 2016, ha priorizado el menor impacto de los montos a pagar por los usuarios misioneros, reduciendo el VAT en la tarifa misionera, entrando en una meseta de inversiones y equipamientos. Sin embargo, a pesar de esta situación, se avanzó en un plan progresivo, con la ayuda del Estado provincial que tiene a los municipios del interior como prioritarios. La inversión en energía tiene un muy alto costo. Voy a tomar un lugar emblemático para nosotros, es Puerto Iguazú. Allí hemos implementado la posibilidad, con insumos que ya hemos adquirido, de un plan que va a rondar de la disposición final de 34 millones de pesos en Puerto Iguazú, que significa mejorar todo lo que tenemos allá, en lo que hace Aeropuerto Iguazú. Por ejemplo, allí hubo tres etapas de proyección, con un convenio firmado con Aeropuerto, con inversiones que ellos hacen. Hemos terminado la etapa 1 y 2. En San Javier también hemos tomado la decisión de hacer una obra de 10 millones de pesos. En cuanto al otro paraje, Siete Estrellas, estamos llevando sobre esa ruta que va hacia el nuevo Apacio Rosales. Vamos a estar trabajando intensamente, próximamente, con la línea ampliada en su potencia. Esta Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas, que funciona bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia, y que su tarea es asistir a todos los juzgados de la provincia en la investigación, justamente esto, complejo, cuando requiere el trabajo de pericias con tecnología de punta, la utilización de la ciencia, estoy hablando de ADN, estoy hablando de otro tipo de cotejo genético. Es decir, es un trabajo más profundo, más especializado, que lo hace esta dependencia desde 2011. Entonces, casos que ha esclarecido, el crimen de Ramón Agauto, acá en el centro, el de Angélica Ramírez en Puerto Rico, el del vendedor de carnes de D'Amico, de Alem, asesinado en Overa, y la lista sigue, es extensa. Pero, ¿qué pasó? En determinado momento, el plantel de la SAIC tenía muchos policías adscritos. Policías que, como sucede en cualquier estamento del Estado, yo soy de aquel lugar, pero trabajo aquí, digamos, ascripto. Llegó a tener 20 o 23 ascriptos, policías, a los que se los preparó y demás. Y se los instruyó y demás, los formó para trabajar ahí. Entre 2018 y 2019, hubo una disposición, tanto, estoy hablando de Ministerio de Gobierno o Justicia, de que los policías tenían que volver a su lugar de origen. Entonces, fue prácticamente desmantelado el personal. Y es algo muy crítico para la investigación, porque no formás de la noche a la mañana una persona que sepa analizar una computadora a fondo, como necesita la justicia para determinados datos. Claro. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pidió la SAIC? ¿Qué pidió en su momento, con más de una docena de oficios? Bueno, reincorpóreme gente del Poder Judicial que haga esto. Fueron tres, de los cuales una está haciendo el trámite jubilatorio, otro es administrativo y un tercero está de licencia. Entonces, ¿qué pasa? Están a media máquina hace más de un año, por eso se los vio menos trabajando. Hacen lo que pueden. El tema que es muy loco es lo siguiente, ¿no? Tienen tecnología de punta, que no la pueden explotar a fondo porque no hay gente. No te puedo creer. Es insólito. Hoy por hoy, por ejemplo, no hay un técnico informático asignado a la SAIC que analiza a fondo una computadora para rescatar si alguien borró algo, hizo algo, y tienen todo para hacerlo. Un caso de Alesio acá no podríamos manejarlo, digamos. Imagínate. Vino gente... Con mensaje encriptado, con todo, digamos. Imagínate. O sea, la tecnología que tiene misiones, la justicia de misiones para la investigación, es de primera. ¡Gracias!